¿Qué será mejor? Que sé que mis ojos sí levanten mi cabeza Porque tú me has demostrado que no vales la pena Y para hacerte más claro tu estancia a mi lado Solo me ha dejado en la cabeza problemas Solo me queda más que dar un paso al frente sin mirar atrás Volver a renovarme y jurar que ya seré quien siempre quise empezar y olvidar No me queda más que comenzar de cero lo haré por mi bien Por ti a ser feliz yo no renunciaré Y cuantas veces caiga me levantaré No te creas irreemplazable Menos inolvidable No fuiste mi primera vez No te creas de cero lo haré por mi bien No te creas de cero lo haré por mi bien No te creas de cero lo haré por mi bien No te creas de cero lo haré por mi bien Por ti a ser feliz yo no renunciaré No te creas de cero lo haré por mi bien No te creas de cero lo haré por mi bien No te creas de cero lo haré por mi bien No te creas de cero lo haré por mi bien No te creas de cero lo haré por mi bien No te creas de cero lo haré por mi bien No te creas de cero lo haré por mi bien No te creas de cero lo haré por mi bien No te creas de cero lo haré por mi bien